Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como no me gusta, a ver, me gusta pero regular. Le voy a pedir ayuda a mi amigo, que si leéis el comentario, os dice por ahí que ten cuidado con lo que dice, que no siempre tengo razón. Te lo dice por aquí, que es lo mismo que digo yo como profe. Sí, yo doy clase y diseño cosas que sé, pero tened cuidado, porque yo muchas veces digo cosas que no tienen sentido, no tengo razón. Vale, yo tengo razón en una pequeña parte, que es esto, y porque funciona. ¡Hala! Ojalá le ponen un nombre. Estudio, Nota, Matemáticas, José Luis y Aro de Arno. Bueno, pues aquí estamos esperando, porque tarda tanto. Bueno, si uno no me funciona, ustedes saben lo que hago yo, rápido, ¿no? Yo tampoco me voy a tirar aquí y me diera esperando, si no va uno, me meto en otro. Tenéis que entrar con la cuenta. El otro día me estuvieron haciendo zoneto, y la verdad es que quedó bastante chulo. Bueno, es la mejor profesora de Matemáticas del mundo. Quiero que me des una tabla con dos columnas que relacionen para estudiar la media y la desviación típica de ambas. El objetivo es que una de las columnas, es que, les voy a decir lo que quiero, es que las dos columnas tengan la misma media, pero desviaciones típicas muy distintas. Muy distintas, de modo que el alumnado entienda que es la homogeneidad y la heterogeneidad de una distribución. Contexto, usa, si es posible, datos de la vida real, y elige un concepto simple de entender. No sé si lo estoy escribiendo bien del todo, voy a ver lo que me da, ¿vale? Ah, quiero que me dé una tabla o dos columnas, sí. Le he dicho el formato, que es importante. Hola estudiante, siempre es la estatura de alumno y número de hermano. Ok, bien, pero necesito la tabla con todos los datos. Dame ocho filas de datos. Para que el alumnado calcule con la hoja de cálculo la media y la desviación típica. Como siempre hago yo, ¿veis o no? Voy a hacer lo mismo. A ver si Chas GPT me entiende mejor. Ve, pero no me pone nada de la vida real. Sí, hace lo mismo que soy yo, pero no me pone un ejemplo de la vida real. Entonces, yo voy rápido, ¿vale? Tampoco me tengo que matar mucho. Mira, aquí se ha equivocado, pone estatuta en vez de estatura. Y además es que interpreta los datos. Mira, exportar hoja de cálculo. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me lo hace el solo. Abrir hoja de cálculo. Que no tenía ni que copiar los datos. Entonces, esto me lo hace él. Me parece bien. Me parece bien. Estatura, número de hermanos. ¿Creéis que tienen algo que ver las dos variables? No, no debería haber ninguna correlación. ¿Qué? Voy a calcular el promedio de los dos. Igual a promedio. Yo es que me sé la fórmula, lo siento mucho. Pero yo no voy a estar aquí dándole promedio, promedio. ¡Ah, ah! No se escribe la fórmula dos veces. Desviación típica. Era desviación punto estándar, ¿no? ¿Era eso, no? No. Era sin el punto. Es que en la hoja de cálculo, en el Excel me pone eso. Ahora, lo último ya os ponéis. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es, atención, la desviación típica dividido la media. ¿Vale? Y sirve para comparar dos magnitudes que no son comparables. La estatura y el número de hermanos no son comparables. Uno es uno de los 64 y el trato. No. Entonces. La heterogeneidad lo analiza esto. ¿Cuál es más heterogéne y más homogénea? Si este da 0,04 y este da 0,65, ¿cuál es más variable? La de 0,65. ¿Vale? Aunque esta tenga menor desviación típica. Pero lo que pasa es que tú lo tienes que comparar con lo que está midiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la altura está más o menos. La media es 1,64. Puede ser niños el segundo de eso. Y que está 7 centímetros por arriba o 7 centímetros por abajo. Es decir, que la altura está entre, en una horquilla de, si le resto 7, más o menos me da, ¿cuánto me da? ¿Os parece un rollo? Yo no os parece un rollo. Pero es que a mí estas cosas me vuelven locos. ¿Qué voy a hacer? Y 171. Y ahora el número de niños está entre... Ahora, la media es 1. Pero es que pueden tener menos 0,65. Es decir, a 0,35 niños ha tenido usted un tercio de niños. Y 1,65. Vamos, realmente pueden tener entre 0, 1 o 2 niños. ¿Vale? Es mucho más variable esto que la altura que es esto, este cachito. Tú puedes medir aquí y aquí. Pero el niño puede tener ninguno, uno o dos niños que ya... ¿Cuándo se considera que algo no es normal? Cuando se sale de este rango. Cuando está por debajo de la media menos la debiación típica o la media más la debiación típica. Si yo mido 2 metros, no es normal. Un niño que mide, que a mí de 1,64 y mide más de 1,71 es más alto de lo normal o más bajo de lo normal. Si mide menos 1,57 y dice, uh, es muy bajito. Pues sí. Lo cual no implica nada negativo. Simplemente que está fuera... Es que la distribución se llama normal. Fuera de lo más habitual. Yo quiero que me hagáis ustedes y que os dé vuestros datos. Os pongo el PROM y me hacéis esto, ¿vale? Ahora os pongo la fórmula. Pero yo quiero que me pongáis ustedes el PROM. A ver qué os sale a vosotros. Y lo hagáis con vuestros datos. Os voy a poner más grande. Al final me ha gustado lo que estamos haciendo. Venga. Si no os entra por lo que se me dice, os voy a poner los datos porque no me sale. Os pongo los datos. ¿Cómo compartir esto? Compartir. Compartir. Restringido. Cualquier persona con el enlace. Copiar el enlace. Y ya me podéis mandar el enlace. Os dejo el PROM. Y fijaros que en Gemini del tirón... Con Gemini del tirón le podéis ir de aquí y os abre la hoja de cálculo. ¿Vale? Lo cual está muy bien. Gracias. Gracias.